Muchas gracias Fernando, amigos de Hechos Meridiano, Querétaro. Efectivamente el transporte público del estado de Querétaro ha incrementado en últimos años y pues con ello también los accidentes viales en los que se ven involucrados los choferes de transporte público. Para muestra de ello el testimonio de una mujer que estuvo a punto de perder una de sus extremidades y que el día de hoy exige justicia, esta es la realidad en Querétaro. Los accidentes de choferes de transporte público están de moda en Querétaro. Angélica tuvo la mala fortuna de vivir una amarga experiencia. El 7 de septiembre del año 2012 un incidente con un camión de la ruta 36 en la que viajaba le cambió la vida. A decir de esta mujer, el chofer ni paró la unidad tras el percance vial ni se hizo responsable de las lesiones ocasionadas. En el semáforo de carrillo yo le pido la bajada al chofer y el chofer no me hace caso, se pasa un taxi y frena el camión. Me levanto y le digo que me golpeé el brazo, que se pare un momento para que, pues sí, para que me cheque. Y no hizo caso, yo llamé al 066, el 066 me estuvo dando las indicaciones que yo le dijera al chofer que se parara. Hasta Ezequiel, Montes, Zaragoza fue donde lo pararon. Pero la pesadilla apenas comenzaba, ya que las secuelas del siniestro le dificultan a esta mujer realizar actividades como antes. Después de ahí me operaron, ellos en ningún momento se han hecho responsables, no me han dado ningún peso y ahora quieren que, pues sí, que ahora yo voy a ser la demandada para ellos, que quieren que yo les pague a ellos. Por lo pronto, este caso en particular continúa en litigio penal a la espera de que se haga justicia. De hecho tengo secuela toda en mi brazo, no voy a quedar al 100% bien, no lo puedo mover como debe de ser y, pues definitivamente no puedo trabajar. Pues que me paguen, yo creo que es lo justo. Ponga atención, si a usted le toca la mala suerte de alguna situación similar, es importante seguir los siguientes pasos. Lo primero es mantener la calma. Después, tiene que avisar a algún familiar o persona de su entera confianza. También debe anotar el número de la unidad, la ruta y el nombre completo del chofer responsable. Y finalmente, tendrá que acudir de inmediato a denunciar el siniestro ante el Ministerio Público, dependiendo los delitos que tipifique un médico legista. Solo así, usted podrá tener la seguridad de que la justicia podrá tener todos los elementos para emitir un dictamen a su favor. Bernardo Paz, Azteca Noticias. Pues ahí lo tiene. Y casos como este, deben de haber cientos todavía que no se denuncian ante el Ministerio Público. De ahí que se hace un llamado a que cuando ocurran este tipo de incidentes, se acuda de inmediato a las autoridades ministeriales para que solo así se pueda dar con la responsabilidad de quienes atentan en contra de la vida de los usuarios de este sistema tan importante en Querétaro. Fernando, excelente inicio de semana. Gracias.